Estamos aquí en un nuevo video, estamos en Vlogger o Viral Bueno, pues No sabemos que es diferente, es por una actualización O es porque Aquí no está A ver, pero estamos Aquí Al ciclo de la y con lo mejor En Youtube se gana poquito Sí, es cierto, ya deben de darme mi botón de 20 millones Son los 25 ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un stream De 100, claro que sí Bueno, pues esperan a que llegue el internet Porque lo desactivo, porque no me va a aparecer en mi comercial Un comercial de algo que nunca jugaré Bueno, ahí está Porque me activo el wifi Porque no me va a aparecer en mis anuncios Sí, hace mucho ruido Tendencia Wow, casi tiene un billón de visitas Estoy inmenso, le hubiera dado a por cinco Bueno, vamos a la tienda del pub Bueno, en realidad yo le tengo otro nombre a esta tienda Igual le voy a decir la tienda del pub Bueno, esto es cuando tengan mucho dinero Bueno, porque ven que tengo muy poquitos Muy poquito dinero Me los gasté en esto Vean ¿En qué me los gasté? En un pub De muchos billones Bueno, yo puse tres billones Pero sí era mucho Y Un pixel phone bravado Que costaba 17 billones Más uno de aquí Ah no, muchos de aquí Pero sería solo uno Aquí, que son billones Y me quedé solo con 18 Y no tengo nada ahí Oye, que han estado de contar con una computadora para jugar Comercial Sin internet Pueden ver ahí Que no hay internet No Ah sí, es que es de Es de LOL Bueno, aquí no me da nada Está 28 y no me he unido así Bueno, vamos a darle like a algunos comentarios Bueno, veamos el rating de mi primer video Mi primer video ha tenido 21 vistas Wow, que pedido Y ahorita Es la diferencia Aquí como Juan Guarnizo Así la diferencia Y casi 100 millones Bueno, pues voy a hacer más de 100 No tiene más de 500 millones de descargas Porque Muchos insultan a los de LOL League of Legends ¿Y yo para qué la quieren instalar? Creo que por el día Todo el día va a ser Puro League of Legends La noche Bueno, esta vez sí la voy a gozar Déjenme ver unos anuncios No sé si me ponen otros Pero en realidad Ni me los ponen O injusto Tomé dos cartazos de café Ok ¿Crees que esté radioactivo? ¿O qué juego? ¿La veo real? Guay Bueno, este es mi Steam Este es mi... Mi Steam completa Que es mi nombre No me dejaba poner los números Ojalá llegar a esta cantidad De suscriptores Yo ni paso a la primera Pero si hubiera Ya sin suscriptores Como de bienvenida Ahí voy apenas Tendría un poco Al menos con que sea Y que pequeño Deben de ponerlo Lo estoy iniciando En YouTube Y que aquí con Con mi Pujo Con mi Paja Y con mi Mutante Piña Hasta aquí el video de hoy Y chao De mi Paja Yo no me dejaba